Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 8 de mayo del 2024 y tal y como ustedes lo están viendo en el título de este video. La sesión en la Cámara de Senadores se puso candente. Jacob Polevsky saca un tema que definitivamente nadie ha tocado durante estas campañas y es que en su cara a Xochitl Galvez le manda a decir que su hermana es una secuestradora. Todo esto sucedió en la Cámara de Senadores y vamos a ver qué fue lo que mencionó Jacob Polevsky. Se ha hablado aquí de un conjunto de datos que no son más que eso, datos. Nosotros tenemos hechos, tenemos pruebas, porque una prueba clara es que García Luna está en la cárcel. Otra es que Cabeza de Vaca anda huyendo. Y otro es que Ricardo Anaya, ese canallín, se tuvo que ir del país por todo el lavado de dinero y toda esa corrupción de la que fue acusado. Esos sí son pruebas, esos sí son hechos, los demás son palabras. Y qué decir, de estos que están en la cárcel, también podemos mencionar a la hermana de su candidata, la cual también está en la cárcel y está en la cárcel por ser parte de un grupo de secuestradores. En 2012 la detuvieron y obtuvo una sentencia de 33 años. Hoy lo que es una realidad es que la hermana de su candidata está en la cárcel de Santa Marta, Catitla, por crimen organizado, por ser parte de un grupo de secuestradores. Entonces, ¿para qué perder tiempo en eso? Esos son realidades, esos son hechos. Lo demás, palabrería. Como diría mi presidente, politiquería barata. Lo que yo de verdad no alcanzo a entender es cómo teniendo un agente de la valía de Beatriz Paredes, se equivocaron y pusieron a una candidata como la que pusieron, que no tiene capacidad de nada. Miren, hoy su campaña no es más que un remedio fallido y mal hecho. De las anteriores campañas de Andrés Manuel. Andrés Manuel planteaba que hiciéramos cartulinas, pero es que nosotros estábamos empezando como partido, no teníamos dinero. Hoy no le queda esa posición. Suena bastante ridícula. Y ahora, fíjense nada más de qué tamaño es el fusil, habla de Despierta México. Les recuerdo que esa también fue una campaña que diseñó Alfonso Romo y que nosotros utilizamos. Y hoy ella habla de Despierta México. Ha estado usando las frases de Andrés Manuel, sólo que ni eso le sale. Hablaba en contra de los programas sociales, hoy dice que los defiende, es medio camaleónica. Entonces, claro que por esa razón está en el tercer lugar en las encuestas. Y es un hecho que Movimiento Ciudadano se va a ir al segundo lugar porque su candidata no la hace. Ahora, yo quisiera realmente decirles, miren, les hacen falta tantas propuestas, les hace falta tanto saber en dónde están parados, que quieren acusar a Andrés Manuel López Obrador hasta del cambio climático, que quieren acusar a Claudia Sheinbaum de la sequía. Ahora, no se enteran que eso no lo define ni la candidata próxima presidenta de este país, ni el presidente de la República. Ahora, hablan del tema de los apagones. Nada más que hay que recordarles que todos esos años de neoliberalismo no se invirtió en infraestructura y que se dedicaron a privatizar y que cuando privatizaron, pues no invirtieron. Y que hoy la energía está 50 por ciento en manos privadas porque ustedes privatizaron. Y el presidente López Obrador sí ha invertido y por eso nosotros vamos a tener forma de contestar, de resolver y de atender. Y nada más decirles, entré con su famosa marcha de los rosados, rosados en la amplia extensión de la palabra, no me pregunten de dónde, porque no quiero faltarles al respeto, pero los rosados. Quiero decirles que les recuerdo que lo anuncien como un evento de campaña. Eso es muy importante, porque todos los gastos que se hagan ahí, y no voy a perder el tiempo en leerles, ahí les recomiendo, lean la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 2, 42, numeral 1 y 2. Y también el artículo 143, vice del reglamento de fiscalización. Todos los gastos que hagan ahí, porque así es reconocido, son parte de su campaña, pero más que parte de su campaña, son parte de su desesperación, porque saben que están perdidos. La próxima presidenta de este país definitivamente será Claudia Sheinbaum. Gracias, presidente. La verdad me da mucho gusto que saquen este tema a colación, porque muy pocos han mencionado acerca de su hermana, que se encuentra en Santa Marta, Catitla, y obviamente está relacionada con un delito de secuestro. Vemos aquí comentarios que surgen en las redes sociales. Dice, mi hermanita es emprendedora, solo quería un patrimonio antes de los 60 años. Era como una gallinita, nomás los ponía y luego como angelito los cuidaba, porque supuestamente esa era su función de la hermana de Xochitl Gálvez, que actualmente se encuentra en la cárcel. La verdad, qué vergüenza que la oposición tenga una candidata que su hermana está relacionada con la delincuencia y podemos señalar que la familia está metida hasta el cuello en estos actos delictivos. Pero todo esto sucedió, porque resulta que el senador Álvarez y Casa empezó con una serie de señalamientos en contra del presidente López Obrador, de la familia del presidente López Obrador, a lo cual ya vimos la respuesta por parte de Jacob Polepsky, pero esto fue lo que señaló el senador Álvarez y Casa. Es importante que quien nos escucha conozca el testimonio de Yoselina Hernández Jiménez, donde ella platica cómo se hace la operación, cómo se hizo la operación en Sinaloa para que el crimen organizado financiara las campañas de Rubén Rocha. Por cierto, ella era fundadora de Morena. Es muy importante que conozcan el testimonio de Horacio García Rojas, servió público de Tamaulipas, que platica cómo con el huachicol financiaron la campaña de Mario Delgado y la campaña de Américo Villarreal. También es muy interesante cómo la laureada periodista, es más, militantes distinguidos de hoy Morena, promovían el libro de Anabel, la llevaban, y ahora que habla de ellos la atacan y la denostan. Pero también es muy importante que escuchen o lean lo que la secretaria de Economía de este gobierno dijo en su momento, se llamaba, bueno, se llama, pero era secretaria, Tatiana Cloutier, de cómo el narco movía la economía y situó algunos estados. Pero si no es suficiente, déjeme leer un par de textos. Nico me aseguró en la entrevista que él y Mauricio, tras la derrota del 2012, en la reunión con Andrés Manuel López Obrador, le dijeron que ellos querían hacer el partido político Movimiento Ambientalista Social. En vez de hacerlo, ayudaron a fundar el hoy Partido Morena. Más adelante dice, todos en Culiacán ya sabíamos que iba a ganar López Obrador. Desde la segunda elección, los chapitos ya estaban apoyando a Andrés Manuel. Eso todos lo sabíamos. Voy más adelante. Durante esa comida, comenzaron a hablar de Claudia, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora candidata presidencial del Partido Oficial Morena para las elecciones del 2 de junio. El flaco comía con narcotraficantes que buscaban asociarse con él, ya fuera en el tráfico de cocaína o feintahilo. Entonces, estaban abiertos a cualquier opción. Y así sigue el texto. Así sigue el texto. Pues les guste o no les guste, la derecha tiene a Genaro García Luna en la cárcel. La hermana de la candidata presidencial está en la cárcel y por actos de delincuencia organizada. No tienen para dónde hacerse. Podrá salir Anabel Hernández con sus libros, señalando al presidente, señalando ahora, embarrando a Claudia Sheinbaum, pero la verdad es que nada de eso les va a funcionar y todo esto se va a demostrar el día 2 de junio, en donde evidentemente el PRIAM va a recibir una dosis, pero de una dosis democrática de justicia de los mexicanos. Eso es lo que le espera este 2 de junio. Por eso es importante que todos participemos y pues le demos esa paliza al PRIAM. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen una excelente tarde. Saludos. Bye bye.